Si soy yo mi jubilis, bello, aspeto Tutos o malo, como vos, estás y negro Tienes que a estar sospeito, ni un momento Solo mi aspetero Y yo aspetero Cuando la vida sembra un primo momento Pensó que a ti si muoge el muoio del mundo La mia generación es el sabato Solo mi aspetero Y yo aspetero Y que albera Y yo aspetero 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 Su respeto Yo te siento Lo que Gracias por ver el video, gracias por ver el video.